Acércate junto a mi pecho y oye los caídos de este corazón Pues todo ha quedado desierto cuando te marchaste matando este amor No quiero que me compadezcas pues no inspiro pena ni tu compasión Estoy resignado a perderte y a buscar mi suerte en un nuevo amor Esta es la experiencia en mi vida que nada que digan me podrá humillar Dejemos, dejemos correr el destino sigue tu camino que yo lo haré igual No quiero que me compadezcas pues no inspiro pena ni tu compasión Estoy resignado a perderte y a buscar mi suerte en un nuevo amor Acércate junto a mi pecho y oye los caídos de este corazón Pues todo ha quedado desierto cuando te marchaste matando este amor No quiero que me compadezcas pues no inspiro pena ni tu compasión Estoy resignado a perderte y a buscar mi suerte en un nuevo amor Esta es la experiencia en un nuevo amor Esta es la experiencia en mi vida que nada que digan me podrá humillar Dejemos, dejemos, dejemos correr el destino sigue tu camino que yo lo haré igual No quiero que me compadezcas pues no inspiro pena ni tu compasión Estoy resignado a perderte y a buscar mi suerte en un nuevo amor No quiero que me compadezcas pues no invito a perderte y a buscar mi suerte en un nuevo amor No quiero que me compadezcas pues no impidezcas pues no invito a perderte y a buscar mi suerte en un nuevo amor Gracias por ver el video